Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame, enamorame, mortifícame, enamorame, apresióname Diego tu papi santo mami Yeah baby Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame, enamorame, mortifícame, enamorame, apresióname Yo quiero que me digas muchas cosas, cosas que me lleguen hasta el alma Me acorrales, me hagas que estos que me exciten, que mi ego de mujer se precipiten Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame, enamorame, mortifícame, enamorame, apresióname Tu papi quiere quemarte, como es solo la arena, embriagate y acerque, olvide tu pena Tanto de amor, de noche a mañana, romperte la ropa que te sientas amara Apagar la luz, cerrarte en la cama y asignarte porque en que tú tengo fama Tú quieres conmigo lo que yo quiero contigo, veremos qué pasa del puente al vino Enamorame, acorralame, enamorame, coqueteame, enamorame, mortifícame, enamorame, apresióname Ay, que soy papá, tanches Como, yeah baby Enamorame, acorralame, enamorame, enamorame, coqueteame, enamorame, mortifícame, enamorame, apresióname, enamorame, apresióname, enamorame, acorralame, enamorame, acorralame, enamorame, 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 enam Enamorame, presioname Aquí otra vez, Sánchez el hombre, tú la mujer Tu cuerpo es en un atamado poder Tú quiero de mí lo que yo quiero de ti Para que veras si estamos aquí Riendas, falta la imaginación Ya sabrás por qué mi joven es el amor Acuérdate de esto, aquí no es secreto Otra copa más y acabemos con esto Enamorame, acorralame Enamorame, coqueteame Enamorame, mortificame Enamorame, presioname ¡Cólo! ¡Habla! Enamorame, presioname Enamorame, presioname Enamorame, presioname